Pues una Navidad para el recuerdo, llega la Navidad, llegan los conciertos, concierto benéfico que les vamos a presentar a continuación. Tenemos aquí a todo un maestro, Clemente Mata, muy buenas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, cuéntanos porque estás bien rodeado y buenas noticias nos traes. Hombre, como siempre, llega la Navidad y es una época en la que debemos de disfrutar y sobre todo venimos este año presentando de la mano del Cuartito VIH, que son estos cuatro muchachos del Orfeón Cajasú en la figura de Elena, su presidenta, con la Escolanía San Juan Bosco. Aquí tenemos a Enrique, uno de los ingeniosos de esta Escolanía, y cómo no, con el amigo Rafael. Y bajo mi persona, pues que venimos a hacer un concierto benéfico a favor de la Asociación Alzheimer Córdoba y traemos, pues, cómo no, una Navidad para el recuerdo, en el que vamos a mezclar lo que es la música navideña, la música cordobesa, popular, y sobre todo, va a ser un concierto muy emocionante en el que van a participar desde niños hasta personas más adultas, con un único fin, pues que no pase desapercibido y que nos acordemos de estas personas que tienen esta enfermedad y que sea lo más bonito posible, y sobre todo, que atrae a todo el público de Córdoba que asistan, porque van a ver un concierto muy emotivo, que lo hemos trabajado con muchísima ilusión y gracias a Rafael, que nos da la posibilidad de poder colaborar con ellos. ¿Verdad, Rafael? A vosotros. Bueno, cuéntanos fechas y horas, ¿no? Pues el concierto va a ser el 9 de diciembre, a las 7 de la tarde, en el Teatro Góngora, y nada, tenemos una fila cero, para que toda aquella cordobés o cordobesa que quiera aportar su granito de arena para la asociación, y después habrá unos tickets, una donación, un donativo de 15 euros para poder ayudar a la asociación. Todos los que vamos a trabajar y vamos a estar haciendo ese espectáculo vamos sin ánimo de lucro para que todo lo que se recaude sea, pues, para esta asociación de Córdoba tan importante y tan necesaria actualmente en nuestra sociedad. Bueno, no hay excusa de que no puedo ir, ¿no? Desde luego que no. No hay excusa ninguna, y va a ser a las 7 de la tarde, de tal forma de que salimos a merendar con los papás, vemos el mercado navideño y al terminar, concierto de música de Villancicos. Bueno, un concierto de primera categoría por todo lo alto, así que no nos lo debemos de perder. Esperemos que... os esperamos a todos, por supuesto que sí. Pues, ¿alguna cosita más, Clemente? Pues nada, desearos a todos los ciudadanos y todos nuestros cordobeses y cordobesas que pasen una feliz Navidad acompañados de sus seres queridos y, sobre todo, que se acuerden de la cultura, que la cultura existe y está para alegrarnos del día a día. Muy bien, muchas gracias. A ustedes.